bienvenidos a conversaciones poderosas este espacio que hemos creado para ustedes y en que les traemos unos invitados súper especiales para hablar de temas que nos ayudan a afrontar la nueva normalidad a estar listos para el siglo 21 y aprender cómo podemos ser una mejor versión hoy con nosotros un invitado muy especial daniel campos daniel es el creador de atrae negocios y algo maravilloso que es el host de linkedin local colombia un espacio en el que ha podido acercar expertos contenidos en escenarios muy interesantes pero quién mejor quedaría para que nos cuente quién es él bueno daniel tú cómo te escribes quién eres tú bueno blanca muchísimas gracias por la invitación muy rico estar acá otra vez nos volvemos a ver y no quién soy yo básicamente soy una persona inquieta que me gusta mucho poder trascender desde la forma en que yo pueda ayudar a la gente y desde hace mucho tiempo he venido trabajando para que las empresas las personas que están trabajando hacia conseguir nuevos clientes corporativos pues los puedan conseguir de una manera mucho más fácil utilizando herramientas digitales y pues qué mejor que que linkedin que es una de las herramientas que nos ayuda bastante a lograr eso y en eso nos nos hemos dedicado y con con el tema de linkedin local esa unión de poder traer empresas emprendedores que se puedan conocer que puedan presentar sus productos sus servicios que se puedan generar esos espacios para hablar ha sido bastante interesante y gratificante también porque hemos conseguido que muchas personas puedan llegar a ese cliente que a veces es como que uno los ve tan lejos no los ve para nada que no se pueden lograr mire si se puede entonces me ha encantado ese proceso en el que hemos estado durante ya más o menos unos tres años no no ya llevas un rato pero bueno hoy el tema que nos trajo acá es hablar de marca personal daniel como como llegas tú a todo este mundo como llegas tú a trabajar con linkedin local con los temas de marca personal como fue ese proceso cuéntanos un poquito ok yo llegué como creo que muchas personas que hacen temas de emprendimiento yo estaba trabajando en organizaciones un día digo yo quiero hacer algo diferente quiero hacer algo que me guste que me apasione monto mi empresa y el primer año mal terrible o sea pésimo no no bien ni nada me fue muy mal sí y ahí empiezo a decir yo creo que esto no yo no soy para esto yo creo que voy a tener que empezar a buscar nuevamente empleo empiezo a entrar al ending a buscar empleo como muchos nunca me llamaron de hecho yo sigo esperando a ver si de pronto alguien me llama pero nunca me llamaron y empecé a entender que muchos de los inconvenientes por los cuales la gente no llegaba a mí o la gente no entendía lo que yo hacía no era por un externo era por mí mismo porque yo mismo estaba haciendo las cosas de una manera errada y ahí en ese momento blanca es cuando yo digo tengo que empezar a crear mi marca pero tengo que crearla de una forma en que la gente entienda qué es lo que yo estoy haciendo para qué lo hago cómo lo hago y desde ahí empecé a crear esa marca esa marca personal compartiendo mucho valor pero la gente empezando a entenderme un poco cuál era mi punto de vista y ahí fue cuando ya empecé a entender un poco más lo que era el social selling linkedin y un día escribo por una persona que estaba colocando un tema de comunidades que era el linkedin local le escribo ya me parece muy interesante pero yo no lo haría así como tú lo estás haciendo sino yo lo haría con este enfoque y curiosamente la persona me dice por qué no lo haces tú y trabaja acá con algo en colombia aquí ya había una persona pero pues estaba muy en enfoque recursos humanos y me dijo listo algo como lo estás viendo y pues nada fue un éxito mucha gente entre esos claramente tú estuvieron con nosotros en los linkedin local y tú ves la energía tú ves la energía y el agradecimiento que tienen las personas cuando dicen oye lo que tú me estás entregando es más que valor y eso es eso lo bonito y eso es lo que como que me ha enamorado mucho más y como que me impulsa a seguir haciendo cosas interesantes en este sentido no es maravilloso porque mira que daniel estamos en un momento en que todos los que están empleados los que somos emprendedores tenemos que trabajar en la marca personal y a veces porque no vamos a en serio el tema pero bueno para los que de pronto me han escuchado nunca el término como escribes tú la marca personal que es para ti la marca personal para mí la marca personal se define más en lo que la gente está hablando de ti cuando tú ves que hay personas que están hablando de ti cuando las personas te están buscando a ti por algo puntualmente estás creando y eso es lo que yo llamaría una marca cuando las personas te identifican por algo si todos tenemos marca todos absolutamente todos unos han trabajado más que otros pero todos tenemos una marca pero cuando empezamos a ver que la gente está hablando y que nos conoce por algo específicamente ahí es cuando decimos nuestra marca personal tiene un gran valor tiene un gran potencial sí y por eso era que yo te decía en el título bueno cuánto vale tu marca alguna vez te has puesto a pensar cuánto vale tu marca hoy me encanta esto porque tú tienes una particularidad que para mí es muy valiosa porque la compartimos y es la simplejidad que escoger cosas muy complejas y expresarlas de una manera cercana y sencilla que las personas realmente comprendan de qué estamos hablando entonces me gusta mucho eso bueno errores en marcas personal yo soy una persona entonces listo pepinito pérez no ha arrancado con su marca que hacemos cuál es como como ese comienzo tú que te imaginas mira yo creo que lo que yo te decía todos tenemos una marca y tenemos que mirar qué tipo de marca queremos ser entonces si lo ponemos en el lenguaje coloquial podríamos decir que hay marcas genéricas cierto es la marca genérica es igual a todas si es generalmente no posteamos o si posteamos cosas o compartimos información es lo mismo como que no nos diferenciamos de los demás hay otras que trabajamos mucho a que nos conozcan porque somos como el apaga incendios entonces yo lo llamaría como ese hard discount si somos la marca hard discount entonces siempre nos están buscando porque somos los más baratos somos los que finalmente arreglamos el problema pero hasta ahí llegamos cierto y hay otros que son a la medida entonces a oye yo te ofrezco un servicio o un producto y lo hago de acuerdo a tus necesidades y hay otros los top que lo llamaríamos los vip que son esas marcas en donde dice yo tengo ya una metodología trabajada por mucho tiempo y si tú quieres estar conmigo pues este es mi costo esto es lo que yo hago bien entonces qué es lo que tengo que hacer para para estar en alguna de esas marcas yo no digo que la genérica sea mala la genérica puede ser buena puede ser mala es una marca sí pero el principal error por el cual nuestras marcas no tienen ningún valor es porque no tenemos un objetivo claro entonces pasa mucho que hay mañana yo veo hoy el vídeo de blanca mary y blanca mary habla en un tono x entonces yo voy a empezar a hablar como tono x pero al mañana al otro día vi otra persona que llamó mucho la atención con un cuento entonces yo voy a hacer cuentos y entonces al final tiendo a hacer esa marca genérica en donde yo simplemente trato de buscar lo que está mirando el mercado y lo hago pero no tengo un objetivo claro no sé exactamente para qué quiero mi marca o sea yo no quiero tener una marca porque si las marcas son para un objetivo quiero conseguir empleo quiero vender mis productos y servicios quiero que la gente empiece a seguir mi página web quiero que siga mi blog qué es lo que quiero es muy importante tener en cuenta ese objetivo y eso es lo que menos miramos si entonces abrimos redes sociales empezamos a compartir información pero sin un objetivo claro cuando no hay un objetivo claro así mismo va a pasar con la audiencia si esas personas objetivo a las que nosotros queremos llegar pueda que ni siquiera lleguen porque no sabemos exactamente cómo llegar a ellos es el principal error es es no tener un objetivo súper me parece me parece muy interesante y razones si yo digo no es que yo soy el vicepresidente de la compañía tal yo no necesito marca personal que piensas de las personas que están empleadas los amigos que nos están viendo a través del índice porque trabajar en marca personal si yo estoy empleado mira hay un tema y es muy importante y es que a raíz de todo lo que ha pasado con todo este tema de la tecnología cada vez las personas nos estamos volcando más a que todas las decisiones que nosotros tomamos están basadas en que en lo que nosotros leemos en lo que nosotros vemos en lo que nosotros estamos viendo día a día en las redes sociales en las páginas web etcétera y esto qué pasa que nos quiere dar a nosotros a entender que cada vez para tomar esa decisión hasta los mismos reclutadores están mirando qué es lo que estamos haciendo y quieren saber es para qué nos servimos ya ese tema de la hoja de vida estática ya no juega un papel fundamental ya lo que quiere saber nuestro reclutador o la persona que está buscando un empleo está brindando un empleo es que pueda tener la plena seguridad que esa persona que voy a contratar definitivamente es la que yo necesito la que le va a aportar a la organización entonces para yo poder lograr hacer eso yo necesito tener visibilidad tengo que mostrar ese conocimiento y esa experiencia eso no se ve tan fácilmente en una en una en una hoja de vida las hojas de vida yo sé qué es lo que tienes tienes tu maestría tienes tu doctorado tienes tu especialización tienes experiencia en pero yo lo que necesito saber es con toda esa información que tienes que me aportas y para qué me sirve yo siempre le digo a la gente para qué sirve dígame usted para qué sirve si usted me convence de que lo que usted me está diciendo me va a servir a mí tú eres la persona que yo necesito entonces los cuando estamos buscando empleo yo necesito mostrar eso mostrar para qué sirvo yo que puedo aportar a las organizaciones y volverme atractivo todos tenemos que ser atractivos para las personas sino pues muy difícilmente y competir con una hoja de vida donde hay más de dos millones de personas que tienen el mismo perfil tuyo la misma experiencia o hasta más pues es muy difícil es muy difícil diferenciarme entonces aquí es donde juega el papel importante la marca personal y mira que ahora que estamos en este mundo globalizado lo hablábamos nosotros ahora antes de salir en cámara ya no solamente mi oportunidad laboral está en colombia para los estamos en colombia en méxico en el salvador está en cualquier lugar del mundo y para los que son emprendedores sus clientes están en cualquier lugar y es de diferencia yo creo que se convierte en algo determinante y ahí es donde yo tengo como que parar a observarme y cuáles son mis habilidades cuáles son mis talentos como yo te genero valor a ti para que me elijas a mí y no que elijas a cualquiera de los otros que hay en el mercado claro y de hecho todo lo que hacemos nosotros en el día a día está dependiendo de tomar la mejor decisión todo lo que nosotros hacemos estamos tratando de darnos las razones por las cuales yo hice la mejor opción entonces voy a comprar un artículo entonces yo estoy mirando las referencias estoy mirando lo que han hablado otras personas de ese producto y decidido a comprarlo si lo mismo pasa con el tema de marca personal yo si estoy buscando una persona para empleo porque le quiero ofrecer un servicio porque quiero que tú seas una persona que haga la próxima charla yo que lo primero que hago empiezo a mirar quiénes están hablando de mí qué es lo que están hablando de mí y ahí con eso yo digo si definitivamente esta persona cumple con esas características que yo necesito yo creo que esta es la persona que me va a servir para el producto o el servicio que estoy necesitando ahí es donde se vuelve importante la marca personal y creo que de aquí en adelante la hoja de vida y cada vez se está viendo más eso que la hoja de vida está pasando un segundo plano y está volviéndose más importante la marca personal y cuando tú estás comprando y estás buscando un proveedor también pasa lo mismo 11 no le compra uno no compra un producto porque si uno compra porque el comercial me generó la confianza necesaria para poder comprar ese producto yo no compré el producto a mí a mí me acompañó alguien que me dio la plena seguridad de que era lo que necesitaba y por eso lo compré y mirada venir que ahí entre como en juego muchas cosas yo creo que fruto de esta misma pandemia nos estamos convirtiendo en compradores más conscientes de que si yo por ejemplo voy a comprar un producto y lo tengo aquí de un proveedor local conscientemente digo venga comprémosle a la ciudad e invirtamos en comprarle al proveedor local o el caso de mi esposo que él es súper conectado con el tema ambiental cuáles son las prácticas cuáles son el tema de responsabilidad social que maneja la empresa y como que empezamos a solucionarnos entre la marca empleador la marca personal y como como darnos cuenta de eso creo que es como algo indispensable en este momento claro de hecho pues tú sabes que mi línea siempre ha sido decirle a la gente aprenda a comprar si tú quieres vender tienes que aprender a entender cómo funciona el comprador y algo que yo siempre digo es claro ahora las personas están buscando muchas tienen muchas variables con las cuales deciden si compran o no un servicio entre esas está el tema de responsabilidad social corporativa donde y responsabilidad social personal finalmente porque yo estoy tratando de yo compro un producto pero yo espero que ese producto no esté generando daños a otras personas que hablemos lo hacia comunidad no está dañando el medio ambiente no estoy generando algún tipo de hueco a nivel social entonces cada vez nos está volviendo más exigentes y desgraciadamente nosotros todavía seguimos pensando que la mejor forma de vendernos es haciendo un pitch que es totalmente rígido y sea la persona que sea siempre estoy hablando de lo mismo si nos ponemos autómatas y estamos peleando con yo soy autómata pero mi comprador realmente se ha vuelto tan flexible que cada vez está revisando más información y ahí como hay tanta oferta pues tengo la posibilidad de encontrar lo mejor para mí y mira que hablábamos hace un par de semanas con darien gómez el de bueno bonito carito david david nos decía que cuando no tienes un diferencial claro la gente va a definir por precio y eso yo creo que también pasa en los temas de marca personal total es que la gente compra por el valor percibido sí para qué me sirve entonces cuando yo empiezo a ver que lo que tú me vas a dar me va a generar un gran valor me va a definitivamente arreglar lo que necesito y de verdad va a generar un gran valor para mí yo ya no discuto por el precio si el precio es muy relativo por eso es que nosotros hay veces que compramos preferimos comprar una mac que comprar un computador normalito sabemos que el mac puede costar 10 millones de pesos pero sabemos que lo vale sí y la gente está llegando a eso ya el tema de precio no lo discute si yo encuentro que hay un gran valor agregado sí entonces esa marca personal ayuda mucho cuando yo veo que esa marca personal definitivamente es muy fuerte es muy potente pues tú ya dices no yo no voy a discutir por precio porque es que lo vale sí pero si eres una genérica lo que yo hablaba ahorita si eres una marca genérica pues yo no puedo exigir que me que pueda cobrar como una marca vip bueno y cómo hacemos por volvernos ferrari cuáles son esos pasos por dónde empezar mira yo lo tengo en nueve pasos sí yo los escribí acá porque yo dije esta pregunta tiene que salir o la hago que salga como sea pero tiene que salir mira primero tener un objetivo totalmente claro segundo saber quién es mi audiencia o sea yo para quién voy a estar hablando para quién voy a estar presentando mis productos mis servicios a quién es esa audiencia dónde está muchas veces las preguntas las personas que me que me llaman a mí me dicen bueno háblate de linkedin y todo el cuento y linkedin y linkedin y yo hay veces que les digo linkedin no es tu no es tu audiencia ahí no está tu audiencia puede estar en facebook puede estar en tiktok sí tú eres eres un caso de esos en donde yo te sigo en donde uno va y mira en tiktok y dice guau blanca está en tiktok sí claro por qué porque es que ahí hay una audiencia cautiva tú ya sabes que hay un rango de edades que que son clientes tuyos y tú tienes que hablarles de una manera totalmente diferente es totalmente lo que tú haces en tiktok cambia un poco hacia lo que tú hablas por ejemplo cuando estás en linkedin sí pero sabes que las audiencias están ahí y sabes por qué tienen que estar ahí no es que yo me meta todas las redes sociales no hay que saber por qué estoy en esas redes sociales que busca la audiencia y esto es un tema que le pega muy duro a la marca personal y porque generalmente cuando creemos creamos la marca personal la creamos desde nuestro punto desde nuestro ego sí entonces yo me quiero ver como el non plus ultra cierto pero realmente eso es lo que está buscando la audiencia cada vez estamos ayudando más a las empresas a las personas a que sean simples a que hablen de una manera simple es que es muy complicado por ejemplo si tú me dices blanca yo ofrezco un servicio de neurocoaching tengo ni idea que eres por tanto no te compro porque porque yo creo que eso no es lo que yo necesito pero si tú me dices mira yo ayudo a las personas a que puedan lograr estas y estas y estas cosas pues yo llame yo ya empiezo a tener un enganche contigo digo claro tú me sirves a eso le llamas neurocoaching ah bueno sí perfecto pero yo ya sé lo que tú necesitas si entonces es muy importante entender qué es lo que está buscando la audiencia para sí mismo generar todo el tema de contenidos etcétera lo otro cuáles son esas esas principales y necesidades que tiene ese cliente objetivo entonces yo empiezo a escribir sobre lo que él necesita no lo que a mí me parezca si porque esa es otra nosotros escribimos y escribimos y porque la gente no 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 tiene interacción conmigo claro porque es que tú no estás hablando en el idioma que ellos necesitan lo que necesitan puntualmente y crear la propuesta valor yo siempre hablo de si ustedes quieren crear una propuesta valor tiene que ser una propuesta valor de 10 segundos si tú enganchas en 10 segundos wow vas a tener horas y horas con ese cliente porque porque uno debería decirle mira yo te ayudo en para que tú logres esto y la forma en que lo hago es de esta forma eso es una propuesta valor que realmente funciona y esa propuesta valor debería estar en tu página web en tus redes sociales en tu brochura en tu pendón todo lo que tú comuniques debería decir lo mismo yo te ayudo para que tú puedas hacer esto y la forma en que lo hago es de esta forma ahí te voy a interrumpir porque te voy a decir una cosa imagínate que con lo de los 10 segundos hace como tres semanas salió una actualización de nuestros niveles atencionales te acuerdas de dori la de buscando en emo que todo nuestro nivel atencional antes era de 10 segundos con todo esto de la pandemia y demás vamos en 8.9 tiene más tiene un rango más amplio de atención ese pececito que nosotros entonces me parece fantástico lo de tus 10 segundos porque venga capté la atención y de verdad conecté con lo que la persona está necesitando en ese momento muy bien ahora sí sigue por no y mira que con lo que tú estás diciendo me hace recordar que yo desde el año pasado estoy con el cuento de los 10 segundos y los 10 segundos y un momento a otro lindin sacó una funcionalidad que es que uno puede decirle a la gente cómo cómo es su nombre pues digamos que para eso está y cómo pronunciarlo y yo dije pero por qué o sea a mí no me interesa si me dicen daniel como quieran llamarme antes que pero yo utilice esos 10 segundos para explicarle la propuesta valor y creo que hay mucha gente que también ha entendido eso que en vez de decir a mí no me interesa cómo me llames sino que entiendas lo que yo te ofrezco y ahí es una muy buena forma de empezar a ver si realmente tengo esos 10 segundos donde yo puedo explicar muy bien lo que hago y lo que yo puedo ofrecer lo lo otro que ya después de que tú tienes toda esa información ya montada cierto ya conoces a tu cliente ya conoces ya tienes una propuesta valor clara tienes tu objetivo totalmente claro ahora sí es cuando tú tienes que decir voy a meterme en redes voy a crear un blog voy a crear una página web solamente hasta ahí hasta el séptimo punto cuando tú ya has hecho esos seis temas puntualmente ahora sí dices ok voy a entrar a tick tock voy a entrar a linkedin voy a entrar a facebook voy a montar mi página web cierto y empiezo a optimizarlo de forma tal que siempre la persona cuando entra esas páginas web encuentren la información que hablamos ahora ahora y después de eso viene la parte más difícil que generalmente la que siempre decimos que es generar contenido y mira que la parte más fácil y te voy a decir porque si yo ya conozco mi cliente sé lo que busca qué es lo que necesita cuáles son sus problemas pues ahí están los cuatro temas fundamentales con los que tú haces tu contenido ya ahí empezarás tú a decir si lo haces en vídeo si lo haces infografía si haces noticias como lo quieras poner pero tienes el insumo clave para poder llamar y cautivar esa audiencia sí y algo que nos enseñó carolina oríbe que es que es mi socia que yo casi no lo hacía realmente era medir si yo hago yo yo comparto algo listo si yo lo comparto cuál cuál ha sido el impacto cuántas personas están comentando cuántas personas están compartiendo mi información qué es lo que están diciendo y eso te sirve insumo para qué para seguir generando contenido entonces mira que crear una marca personal no es difícil hay que aprender a escuchar eso sí hay una cosa bien bien importante y es que estamos en el momento de la experiencia del cliente cuál es la experiencia así yo sea una sola persona cuando me relaciono contigo cuál es la experiencia que tú te llevas después de que interactúas conmigo y yo creo que se tiene que reflejar en todas las redes si yo voy a ver los contenidos que están en instagram en tiktok en donde sea que de verdad yo siento que están hablando a mí y me parece fantástico lo que nos estás diciendo estos pasos como el paso a paso porque cuando yo digo ok es que si a mí mis amigos de la red me están diciendo mira es que tengo problemas de atención o es que tengo problemas de sueño o a mí me parecen me pasa mucho es que necesito ser más productivo no estoy enfocando estoy alcanzando las metas cuando yo empiezo a leer como como entre líneas lo que me están diciendo me pasó lo que tú acabas de decir en el último capítulo del tercer de la tercera edición de cerebro productivo me han preguntado tanto por teletrabajo y ha dictado tantas conferencias en teletrabajo que dije pues tengo que escribir un capítulo de productividad para teletrabajadores y es como darle respuestas a necesidades yo creo que muchas veces porque el camino de las personas se embolatan con eso como lo ves ahí si es que es que precisamente por eso yo voy otra vez con el tema del ego y cuando cuando yo estoy ayudando y asesorando a las personas en temas de marca personal lo primero que yo les afecto es el ego porque yo les siempre les digo no hables para ti es que la persona que está entrando a tu red social la persona que está leyendo tu artículo tú le tienes que escribir esa persona no es para ti sino pues entonces así como los diarios escribir tu diario y ya y lo guardas para ti y no pierdas el tiempo en entrar a una red social porque pues realmente no es para no es no es eso no es la función si tú estás escribiendo para una persona o para un tipo de personas específicas pues yo tengo que hablarles a lo que ellos quieren y empezar a hablarles a ellos no a mí sí entonces ese es uno de los principales errores que uno tiene en esa marca personal porque uno tiene en ego yo salí pues siempre cuento el mismo tema y es cuando yo salí yo salí de avianca yo renuncié a bien que dije un día ya no más voy a montar mi empresa y todo el cuento y salgo de avianca y yo tenía el ego muy subido porque porque yo era de avianca pero o golpe cuando las personas te dicen eras ya no eres si ahora que me vas a ofrecer y ahí es donde uno empieza a decir el ego no funciona si hay que venderse muy bien pero sin que ese ego nos nos juegue una mala pasada porque son eso no suele suceder muchísimo muchísimo eso es uno de los temas más complicados que hay que empezar a trabajar si mira yo me he dado cuenta de algo y es cuando está creando los contenidos y para que hablé con con irene y jordan y es no se trata de uno se trata de los otros cómo puedo servir cómo puedo aportar cómo puedo ayudar a esa persona que está del otro lado que está en su casa abrumada porque no sabe cómo ser efectivo en el trabajo y tiene que alcanzar las metas como yo le doy una recomendación que le ayuda que de verdad avance o en el caso tuyo una persona que no sabe cómo está siendo percibida y que cree que que es fantástico lo que está haciendo pero cuando entras a la consultoría y empiezas todavía decirle mire acá y esto como que es ser como que mucho más objetivo frente a todos estos claro y cómo ves a las personas crees que les es fácil transitar el proceso les es difícil cómo lo ves ahí cuando la persona entiende realmente que el objetivo de crear una marca personal o de hacer presencia en una red o en una página web entiende que no es para él sino es para otras personas las personas entienden y empieza un cambio rapidísimo o sea el cambio de marca personal puede funcionar muy bien siempre y cuando tú entiendas el principio básico de una venta todos nos estamos vendiendo para lo que sea todo siempre nos estamos vendiendo entonces el principio básico de la venta cuál es la confianza y para tu crear confianza que tienes que hacer pues crear ese ambiente de confianza en donde yo te muestro que yo soy fiable si super bien bueno quiero decirle aquí a nuestros amigos que están conectados que si quieren hacer preguntas es el momento de que le hagan las preguntas acá daniel que yo se las transmito tenemos los comentarios uno de los marina que nos dice que súper interesantes y prácticos los consejos para la nueva normalidad el de diana hay que me sigue en tiktok que chévere y nos saluda desde silvia cauca aquí estamos para interactuar con ustedes pero bueno es que llegan las preguntas de ellos yo tengo una pregunta para ti si yo digo soy una marca ya creo que tengo todo hecho consolidado organizado tú crees que las marcas se tienen que estar renovando revisando se van están yendo como es esa parte de actualización de las marcas mira la marca se tiene que mover de acuerdo a lo que yo esté escuchando sí por eso es tan importante que cuando nosotros estemos creando nuestra marca siempre estemos escuchando a varias personas primera persona que tenemos que escuchar nuestro cliente objetivo nuestra persona objetivo las personas que nos ayudan cierto que podríamos llamarlo nuestros proveedores o nuestros aliados estratégicos como queramos también hay que escucharlos muchas veces esas personas que nos están ayudando a que podamos nosotros vender nuestros productos servicios también tienen ideas muy interesantes que nos pueden ayudar hay que empezar a escuchar el sector donde yo estoy yo no estoy solo si todos tenemos en donde estemos trabajando hay un sector y tenemos que escuchar qué es lo que está hablando el sector cuáles son sus tendencias que lo que que lo que están buscando cuáles son sus necesidades cuáles son sus problemas cuando yo empiezo a escuchar y empiezo a entender que yo no soy el centro de atención sino que yo tengo que empezar a captar información de todos lados empiezo a entender qué productos servicio puede ofrecer la competencia yo leo mi competencia todo el día yo estoy leyendo a mi competencia y digo oiga esto está muy interesante hay otros días que digo no estoy de acuerdo con él no me gusta no lo quiero pero yo tengo que también entender qué es lo que está pasando con mi competencia y así mismo puedo empezar a generar productos que realmente sirvan para la persona o mi cliente puntualmente la competencia finalmente tiene clientes que también podrían ser para mí entonces también tengo que entender por qué esas personas lo están escogiendo a él y no me están escogiendo a mí cuál es esa debilidad que yo tengo o definitivamente cuál es esa fortaleza que yo tengo que haga que definitivamente la persona se quiere ir con la competencia conmigo y qué tipo de marca eres no súper chévere parece que que es un tema muy amplio y aquí nos podríamos quedar hablando nosotros toda la vida daniel las personas que quieren seguir aprendiendo de ti donde te encuentran ok pues miren básicamente yo trabajo muy fuertemente la red social linkedin o linkedin no importa cómo lo digan los invito a que vayan a linkedin como daniel campos garzón ahí tenemos mucha información de hecho yo tengo un newsletter que estoy haciendo ahorita ayudándole a las personas a que puedan lograr ese objetivo profesional entonces escríbanme nadie daniel campos garzón en linkedin y yo les envío toda la información para que nos empiecen a seguir también en twitter de campos garzón la de solamente no de sino de campos garzón cierto y en instagram no soy el que el más ha sido en instagram pero también hay saco algunas cositas que es daniel campos daniel punto campos garzón escríbanme a mí me gusta mucho y que blanca lo sabe que yo soy de los que a mí me mandan mensajes y a mí me gusta estar todo el tiempo respondiendo ayudando porque eso también es parte de la marca cuando tú ayudas a las personas a veces esas mismas personas después dicen oye mira que yo conocía daniel campos un tipo muy querido mucha ver esa persona te ayuda es también hay que convertir a nuestros potenciales clientes a las personas que nos han visitado en algún momento que se vuelvan embajadores de la marca yo tengo que también convertir embajadores de marca si esas personas que dicen daniel campos creo que creo que lo hemos visto en las redes sociales cuando alguien escribe es que necesito un tema en euro coaching a mira yo conozco a blanca mary ve fijo a la fija con ella eso es ser un embajador de marca y uno tiene que convertir a esos seguidores en embajadores de marca no me parece maravilloso y mira bien que que fue un espacio muy chévere porque es hablarle a las personas de cómo hablamos mucho del que nos quedamos como con con el deseo de más entonces la invitación es a que sigan a daniel hay muchas muchas experiencias muchos aprendizajes podemos recibir de él bueno y tu mensaje para cerrar es cuál que nos recomiendas en el tema de cuánto vale nuestra marca si tú quieres que tu marca que tenga un valor muy importante aprende a escuchar es lo único aprende a escuchar y de lo que escuches actúa esa es la mejor recomendación que yo puedo darles para que tengan una marca personal y profesional de valor aprendan a escuchar y de lo que escuchen tomen acción se van a dar cuenta que automáticamente su marca explota me encanta bueno no daniel mil gracias a ti por tu tiempo por estar con nosotros por compartirnos todas estas estrategias tan valiosas a todos los amigos que nos vieron en vivo y a los que van a ver diferido ya saben que dan nuestras redes para que puedan ver esta y todas las otras conversaciones poderosas que hemos tenido los invitamos a que se suscriban a nuestro canal allá pueden encontrar todas las conversaciones y la invitación es a que sigamos conectados en nuestras próximas conversaciones poderosas que tengan un muy bonito día chao muchas gracias